...de una mejor, me voy a un mejor, el mejor crítico de cine que tenemos en el país, Feliz Manuel Lora ya está con nosotros, no dejo ni enfriar la sillita de perla. Nada, nada, aquí rápidamente para informarles sobre el estreno, quizás es el estreno más esperado de este año 2022. Tranquilo, usted tiene tiempo, lo veo. 2022, y se trata de The Batman, oigan bien, The Batman, el hombre murciélago, no Batman como se manejaba anteriormente. No solo Batman. No, el hombre murciélago. Ahora es él. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque a esta se le da todo un 180 grados a todo lo que es. O sea, diferente completamente. Diferente, diferente. Realmente, es una película interesante porque mueve al superhéroe, de hecho desmantela esa idea del superhéroe y lo transforma en un detective, realmente es así. La película es un thriller policíaco donde él tiene que investigar una serie de asesinatos que están ocurriendo dentro de la propia policía. Es como un criminal que es el acertijo que está saneando ciudad gótica de toda esa maraña de corrupción. Y entonces está apuntando a los diferentes corruptos. Batman se enfoca en esta ruta para investigar realmente qué es lo que está pasando y atrapar al acertijo. Es una película interesante en cuanto a atmósfera, en cuanto a ambientación. Robert Pattinson, que era aquel adolescente que hizo Crepúsculo, recordamos aquella serie, realmente está interesante. ¿Él es Batman ahora? Es Batman, pero totalmente diferente. Realmente es una película de tres horas de duración. No, Feli. Ojo, tres horas de duración. Nosotros tuvimos que, fue el lunes pasado que tuvimos esa apreciación de tres horas. ¿Y cuántas veces en el cine uno va y se para a comprar la palomita o va al baño? No, no, no. Hay que irte a un cazador de eso. Antes, no, no. Pero vaya antes porque la película no se puede perder en ningún momento. Porque como es un thriller policíaco, uno tiene que estar buscando todas las pistas que se están proponiendo dentro de la narrativa. Realmente ha sido una sorpresa, una sorpresa desmantela todo ese concepto que tenemos de Batman. Exactamente. Porque le da una nueva vida, le da una nueva perspectiva al personaje basado en otro cómic. Y realmente ha sido una película interesante. O sea, es larga pero no aburrida. No es aburrida. Te mantiene. Ojo, no es aburrida. Es porque te mantiene el hilo y el público sigue precisamente esta ruta marcada por la película. Tres puntos. Uy, le encantó. Para The Batman, que es realmente una nueva concepción. The Batman, que no es lo mismo que las anteriores Batman. Exactamente. Bueno, hay que animarse a verla. Exactamente. Quizás para la gente que se esté enamorando ahora es una chulería, pero tres horas ahí con el enamoradito y la enamoradita. Y antes de entrar a la recomendación en streaming, tenemos que hacer una recomendación especial porque desde la semana pasada se está produciendo un documental, Isla de dos repúblicas, de Héctor Ulises Montaz, que se está dando en los palazos del cine solamente. Es un gran documental ecológico y sobre la historia de los dos países de las dos naciones, Haití y República Dominicana. Y como todo este proceso que se ha producido en la isla, en los términos sociales, políticos y económicos, recomendada, recomendada una producción cinematográfica documental que todavía se está dando en los palazos del cine. Y otra recomendación, todavía se está dando El Padrino. Ajá. A propósito de los 50 años, tiene otra semana más. Creíamos que iba a durar una sola semana. Una, ajá. 50 años tiene, entonces hay una oportunidad del público dominicano de disfrutar nuevamente del Padrino, que casi son tres horas también. Sí, larguísima. Y bueno, si ven la saga completa, un día entero. Un día entero. Mire, Félix, pero no en cine, obviamente. Claro. El tema del streaming. Streaming. Brevemente. Tenemos Noche de Fuego, Noche de Fuego. Noche de Fuego es una película mexicana sobre un tema interesante, que es una comunidad en la sierra, en México, donde los capos, los capos de la droga son los que manejan esto. Y hay un tema interesante, porque las madres de las hijas, que ya se hacen adolescentes, las recortan como machitos, para que no parezcan mujeres, no parezcan niñas, porque hay un asunto que la película maneja en el campo social. Interesantísima, Noche de Fuego. Esa la veo el domingo, si Dios quiere. En pantalla los contactos de Félix Manuel Lora. Con él nos despedimos en el día de hoy. Cualquier asesoría, a través de esas vías que están en pantalla. Hasta mañana, señores.